La provincia de Córdoba es pionera en la fiscalización y el control de fitosanitarios. La Ley 9164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario establece los niveles normativos de cumplimiento para el correcto uso de agroquímicos. En el marco de la ley, existen los registros de fitosanitarios que están destinados a los elaboradores, formuladores, fraccionadores, distribuidores, expendedores, depósitos, asesores fitosanitarios que son los ingenieros agrónomos matriculados, los operarios y los aplicadores, tanto aéreos como terrestres, y las plantas de destino final del base. ¿Por qué es importante cumplir con los registros? No sólo para dar cumplimiento a la ley, sino también para dar resguardo en la trazabilidad del uso de fitosanitarios y en los requisitos de idoneidad de los actores vinculantes. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente, la Dirección de Fiscalización estableció un correo para poder inscribirse. El correo para inscribirse y para hacer consultas es fiscalizacion.agroquímicos.cba.gov.ar y un teléfono permanente de consulta que es 351-6666-718. Recordamos a la comunidad agropecuaria que los registros hacen a las buenas prácticas fitosanitarias y por ende al cumplimiento de la ley y a la idoneidad en el trabajo con fitosanitarios. Desde ya, muchas gracias.